En la plataforma existe un video que suben anualmente llamado YouTube Rewind ¿Qué es el YouTube Rewind? Es un video que suben a YouTube que acumula todo lo que ha roto internet en ese año Y este día voy a reaccionar al Rewind 2018 He visto pues varios videos acerca del por qué el Rewind 2018 es por así decirlo odiado Y la verdad ha llegado a una conclusión Le han dado mucha importancia a ciertas cosas en el Rewind Yo vi como 3 minutos del Rewind por ahí decirlo Y la verdad es que noté lo que estaba diciendo era verdad y se van a dar cuenta el por qué Se van a dar cuenta Así que vamos a reaccionar al YouTube Rewind 2018 Y este video indirectamente trae una nueva sección al canal Bienvenidos a Reaccionemos Ok gente me voy a poner los audífonos No voy a escuchar absolutamente nada Y vamos a ver el YouTube Rewind 2018 Vamos a reaccionar a él Vamos a comentar ciertas cositas a ver de qué va a tratar el video De qué es todo esto lo que yo digo Así que vamos Will Smith Sale en el video Will Smith Bueno me parece interesante que hayan metido a Will Smith en el Rewind Porque bueno pues sabemos bien lo que Will Smith este año ha hecho Lo que ha reventado el internet De hecho yo tengo un amigo que me digo ¿Qué sería el mundo sin Will Smith? Ok Si yo controlé Rewind Quiero Fortnite Y Marquez Brown ¿Esto es lo que querías? ¿Sabes a quien le hubiera preguntado? ¡Puedes despejarse de alrededor! ¿Plame alguna de esa música de прыgando? Ok Punto número uno Ya sabemos que Ninja ha sido uno de los exponentes más grandes de Fortnite en este último 2018 ¿Qué sucede? Ninja YouTube ¡Ninja es de Twitch! Un toquecito Un toquecito Un toquecito ¿Quién era eso? Ah pensé que era Lisbeth la de babón Jejeje Ok Quiero hacer Quiero hacer Quiero Parar un toque aquí Y ¿Por qué salen tantos chinos en el video? No tengo nada en contra de los chinos Simplemente es que No los conozco No sé en qué suben No sé Comido perros Lo siento Sigamos Me parece O sea Punto a favor del Rewind Me parece que le metieron bastante ganas en edición Para mezclar animación junto con vida real No es un trabajo sencillo, es un trabajo bastante complicado Y metieron a esta arañita, la arañita esta tierna No sé cómo se llama, que salen muchos videos que le encanta a mucha gente Me parece, es un punto para el LeWayne Primero, un punto para el LeWayne Eso me dio rida porque es muy gracioso porque yo no merece la p*** canción de Drake Voy a lanzar esta parte porque no Voy a adelantar esta parte porque no entiendo un carajo de lo que están diciendo Llevamos ya 6 minutos y 13 segundos de Rewind Y he visto más cosas de Fortnite que de otra cosa Mis hijos van a ver este video Y van a decir ¿Por qué bailan así esos idiotas? Debo mentir, yo también he hecho los bailes de Fortnite Pero, pero para qué subo, para qué subo en un video Voy a lanzar esta parte Hoy al final viene este maje que construye, que construye cosas desde cero Que empieza a construir la masa y todo desde cero Esa parte sí me gusta Y bueno gente, ese fue el Rewind 2018 Bueno, cuál es mi punto de vista acerca del Rewind 2018 Bueno, no me parece un mal video No me parece un video vomitable O así un video que yo pueda decir Cucha madre No sé, eliminen eso Eso debería incumplir las reglas de YouTube No es un video así En realidad es un video que pues te mantiene en cierto modo entretenido Pero, debo admitir que Que me gustaron más los Rewind del año pasado O sea, no, en este Rewind no vi ni a Ni a Germán Garmendia Bueno, hola soy Germán O juega Germán No vi ni a Rubius Bueno, sabemos que Rubius se retiró este año como por dos meses Pero, pero por lo menos debía haber salido Me explico Porque hizo un sorteo súper grande Y un montón de cosas extrañas Y hizo videos bastante, bastante chichas Y aparte de eso Subió un documental a su canal Acerca de cuando debió sacar el Virtua Hero Entonces me parece El anime de Virtua Hero Entonces me parece como que La verdad YouTube no le dio importancia a eso No me parece un Maldry Wayne Pero le doy un 7 de 10 Bueno amigos, aquí me despido Yo lo leí en 400 Espero que les haya gustado Espero que les guste esta Esta temática Esta temática de reaccionar a videos De reaccionar a cosas La verdad me sentí muy libre Me sentí muy bien haciendo este video Me sentí así como 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 vacilón No sé Me gustó ser yo mismo Por primera vez en En mi canal En otros he sido yo mismo Pero nunca he sido yo mismo En el sentido Tranquilo Es que siempre estuvo Como que siempre saco Yo mismo De aquí Del corazón Espero que les haya gustado amigos Aquí me despido Yo lo leí en 400 Dale al like Activa la campanita De notificaciones Suscríbete Y ante todo Déjame comentarios Que nadie me comenta Los videos Hasta luego amigos Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil